FANTÁXICO BABY SCRIP, SCRIP, no están dentro del hood Yo ya vi pasar las mudas, eso es un déjà vu SCRIP, SCRIP, esos son los fake troops Hablando de lo que no tienen para entrar al club Llevo un par de guantes ready listos pa' lo que presente El estilo más heavy es el par de aguas calientes Me persiguen los segundos cada que escribo una rima Vivo abajo de un reloj, siempre con el tiempo encima Yo no dejo que una línea de tendencias me defina Es una rebanada y listo mientras la fiesta termina Muchas personas hablan mal de mí hasta en la cocina Están afuera del ring y yo sigo aquí en la esquina La pelea es contra mí, la pelea es contra mi ego Cuando hablaron de jugar, ya habíamos ganado el juego Son valla, 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 nadie te enseña Esperar un gran regalo solo porque el tiempo apremia Mil letras sufren de anemia entre cada avance Con estos pasos de cangrejo me he convertido en un cáncer Pero llegamos más lejos que sus mentes y balances Lamentablemente no dejamos que descansen En la iglesia tuve excluces, yo veo tachas y no hay dealers Solo diles que no venimos a romper el kines Venimos por nuestra feria, andamos en los puros rines Comprender lo que defines cuando platicas a solas Preguntarle a tu jefa si le gustaron tus rolas Lo que queremos decir es que no a todas las personas Les gusta tu definición de rap real o de modas No me jodas, lo que quiero escuchar no me ayuda Y si la pregunta es pendeja nunca resuelvo mis dudas Barracudas, dueños del game con barras crudas No tomes dinero fácil, si tienes manos de Judas me la sudas Hay mucha desigualdad en mis líricas Y ni todos juntos llegan a mis estadísticas Y sin hablar de números, hablando al puro peso Solo los nuevos muchachitos no entendieron el proceso No están dentro del hood Yo ya vi pasar las mudas, eso es un déjà vu Esos son los fake troops Hablando de lo que no tienen para entrar al club En donde quiera que estás eres un hit Yo soy un home run en mi home con toda mi click Real shit Apadrinado por un partido político Independiente y único de un estilo emblemático Verídico, real, uno de los pocos buenos Puedo decírtelo yo, pueden decírtelo ellos Aquí la mierda más astuta es la que se disfruta Como cocker sin pagar y que te diga que no es puta No escupa, tráguese sus palabras mijo Que tengo 27 años y es el acertijo Son solo rappers, rappers Siguen en eventos y después en after No eran como eran los de antes Estilos címbicos de los viejos Oh damn, siguen los nuevos de los viejos Oh shit Players en el game, puro hip hop deporte Yo tengo la estatística apuntada en mi reporte Porque la banda real siempre reconoce reales Lo hago porque puedo, no porque hablen mis rivales Mi letra es astuta y nunca se escuchará para Tantos putos hablan yo y les escupo en la cara Y si no les sale igual, quite el cartucho y la bala Que de nada les sirve un ritmo si la letra es mala Van a darme pa' abajo cuando hagan mi trabajo Y si la banda me trajo, por ello yo me la rajo Es la banda pa'l relajo, la banda de mi barrio La banda pa'l carajo me pajo y le pego diario Eso se llama ser versátil y rapear con la verdad Mis carros sin ferias, sin putas, con credibilidad Ellos siguen Miller Mac, yo me los como en un track En un pack, en un rap o en su forma de hacer trap Igual es que su papá con la copia de los raps Que se escuchan de aquel lado pero nunca por acá No están dentro del hood Yo ya vi pasar las mudas, eso es un déjà vu Esos son los fake troops Hablando de lo que no tienen para entrar al club Es 25 de abril y esta mierda sigue fresca Para el que le apetezca la cocina sigue abierta Entre varios muros y entre varias puertas Entre varias decisiones y dudas muertas Siempre correctas, apuntas y aciertas Cuidado con la espalda Que por 4 de Hidalgo te pueden bajar la falda La compra y la demanda, si el material es bueno Y si no se mueve falta, si sobra le piso al freno La sopa trae veneno y por mis huevos tumbe el plato No supieron pa cuando ni quien para ser exactos Yo tengo el equipo que trae el fuego No termine envuelto en el juego ni fuego por dinero Rapero 24-7 por la suerte De conocer a mi gente con talento sobresaliente Regresa el clásico de 24 barras coro El concierto de 20 personas adentro del foro No vine a darte modas, vine a acomodar los modos Es momento de que los cachorros conozcan lobos No están dentro del hood Yo ya vi pasar las modas, eso es un déjà vu Esos son los fake troops Hablando de lo que no tienen para entrar al club Respect, thinker, baby 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 Gracias.